Un fin de año, por lo menos en la provincia, previsible, normal, como viene sucediendo en todos los últimos años, preparando la temporada de verano de la policía de la provincia de Río Negro, fundamentalmente en las rutas, con los operativos de seguridad vial, Bariloche con la temporada turística de Bariloche, y algo que es muy importante para la policía de la provincia, las grutas, el cóndor y playa dorada, es decir, la costa atlántica rionegrina. Desde el punto de vista del Ministerio de Salud, también analizando y viendo todo lo que es los mecanismos de emergencia en el verano, el Ministerio de Salud, de Educación, terminando las clases de forma normal, prácticamente todas las ciudades de la provincia, sin mayores dificultades, a excepción de dos o tres episodios de gas en San Carlos de Bariloche. Y bueno, esperando con mucha expectativa el nuevo gobierno nacional que modifique la economía del país para que con esta modificación de la economía del país, podamos tener una gran temporada de peras y de manzanas y de jugos, y que toda esta situación de crisis casi terminal que tiene la fruticultura hoy se pueda resolver a partir de las nuevas medidas económicas. Así que ansiosos también por conocer primero el resultado del 22 que aspiramos nosotros que sea Daniel Scioli en virtud del compromiso que tiene él con la provincia de Río Negro, y en virtud de ser un gobernador que conoce lo que es una provincia y algo que es muy importante para nosotros, que aparte tiene un gran espíritu federal, así que estamos en este marco, digamos con el resultado que ya falta poco, y empezar una nueva etapa política económica en el país. ¿Qué pasa si ganara Macri? Mire, yo creo que en el sentido de que si ganara Macri, yo no lo creo probable, yo creo que hay muchas cosas para atrás que son muy importantes en el gobierno que termina, pero también creo que la fortaleza que tiene Daniel Scioli en los gobernadores, la fortaleza que tiene en el respaldo de las dos cámaras del Congreso, la fortaleza que tiene en el marco gremial y en el marco empresarial, y su experiencia de gobernar la provincia más importante del país, lo hace que para la etapa difícil que viene de la Argentina, sea el más preparado para gobernar. Pero a mí lo que más me tranquiliza de Scioli es su espíritu federal. Ustedes saben que en las últimas dos semanas desde el sector de Macri se han llevado adelante discursos muy unitarios, muy del puerto, en contra del interior del país. Se hizo con YPF, se hizo con la política energética, se ha hecho inclusive hasta con la salud pública. Es decir, a mí hay ciertas declaraciones de funcionarios de Cambiemos que me hacen recordar a viejas épocas del país cuando la discusión era el puerto o el interior, y nosotros la verdad que no queremos venir a esa discusión. Gobernador, ¿escuchó las declaraciones de Martín Soria, del intendente de Roca, que le atribuyó a usted mala suerte al acompañarlo a Scioli? No, mire, a mí me interesa discutir políticas públicas, me interesa discutir cosas que tengan que ver con los renegrinos, me interesa discutir la situación de la gente, no me interesa discutir con otros dirigentes, así que discúlpeme, pero no voy a hacer ningún comentario al respecto. Gracias. Gracias.